Muy buenas noches a todos, buenas noches. Bueno, gracias Yuyo. Vamos a hacer una samba, gracias a Yuyo que me dejó interpretarla. Embriágame, a ver si es. Embriágame, con el cielo majestuoso, el verde mar que agita en tu mirada. Fiel en tu boca, dulzura en tus palabras, romántica tu voz. Enamorada, fiel en tu boca, dulzura en tus palabras, romántica tu voz. Enamorada, embriágame, combíjame en tus manos, son mariposas, se vuelven tus caricias. Y tu alegría es un gajo de luna, sobre el blanco jazmín de tu sonrisa. Demorame amor entre tus brazos, solo un instante porque. Dejarte quiero, tu nombre y el mío, con besos de fuego, grabado en tu piel. Dejarte quiero, tu nombre y el mío, con besos de fuego, grabado en tu piel. Embriágame, con el alma en tus ojeras, la noche olvida, estrellas en tu pelo. Negro y salvaje, remanso de misterios, cuando calla el amor, habla el deseo. Embriágame, con tu cuerpo estremecido, por el verano caliente de tus años. Quiero encenderme en las aguas de tu río, amarrarme al muelle de tus labios. Quiero encenderme en las aguas de tu río, amarrarme al muelle de tus labios. Demorame amor entre tus brazos, solo un instante porque. Dejarte quiero, tu nombre y el mío, con besos de fuego, grabado en tu piel. Dejarte quiero, tu nombre y el mío, con besos de fuego, grabado en tu piel. Muchísimas gracias.